Para que empeore el problema es una buena pregunta proyectiva para que la gente raje, para que te digan dónde opinan que está el problema sin decírtelo y quedar mal delante de sus jefes o sus compañeros. Una táctica que funciona genial es pido a la gente que está en un taller que imaginen que acaban de ser despedidos y que les ha tocado la lotería y tienen un par de millones de euros y que a Dios ponen por testigo de que van a crear la startup que va a destruir a su antigua compañía. Imagínate que eres el enemigo queriendo cargarte. Conoces todos los puntos débiles de tu antiguo empleador. Ahora, ¿qué harías para atacarlos? Les encanta. Además que lo hago con todo lujo de detalles.